Yeah, yeah, D.G. Ulb y Romo en los platos, Farro, sí, sí, Charro, súbeme el mic, yeah, pero yeah, 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 esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla, doblaste y bajas que tú no comes barilla, que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadillas. La música más movida, que eléctrica y magnética, que hace que la baby suda y se ponga analética, este desmo voy a hacer que le den hasta abajo, Ulb se te fue la mano aquí con el bajo, si me le pego ella me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, si me le pego ella me pide más, pero fíjate vamos a guayar. Póngan las nalgas pa' arriba y ve la 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 mano en la pared. Póngan las nalgas pa' arriba y ve la 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 mano en la pared. Yeah, yeah, yeah. Están pa' ponerle a todo volumen en el bote, pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote. Mujeres sueltes se muevan en ese culote que se va a llevar el premio la primera que se empelo. Llámeme ese culo en pa' enfriar mi radiador, que la vaina está jante y está haciendo como calor. Con este perreo sucio aquí sí que me fui a vapor. Por esta quiero que guayen como chamaquitos de prongos. Póngan las nalgas pa' arriba y ve la 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 mano en la pared. Póngan las nalgas pa' arriba y ve la 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 mano en la pared. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le dé hasta abajo y se paren de la silla. Dobla hasta y baja que tú no comes varilla, que estoy igual que Gina le rompió a 60 días. La música más movida que eléctrica y magnética ¿qué hace que las baby sudan y se pongan analética? Este desmo se que le den hasta abajo PUMBA se te fue la mano aquí con el vaso Si me le pongo ella me pide pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si me le pongo ella me pide más 감ca 就是 con una parteaja Pa' mamacamaramo거든요 Pome la narga pa arriba y libi, 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 libi la mano en la pared Pome la nalga pa' revelar y velar 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 y la mano en la pared. Ponte en cuatro que ahí yo te mato, cinco jones y me tiene tu gato. Nada serio pa' pasarle rato y estamos bajo los efectos de la regla. Después de esta nota te va a dar Alzheimer, conéstate fondo la planta y los drivers. Este pasto patea como Sian Street Fighter. Vámonos en la lenta, Rome, cámbiale el timer. Bájate el pantalón, súbete la menitra. Quiero ver tu G-string o tu bikini trans. Y la que tenga panty vieja que lo tira a huerto y tras. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, Billy. Pome la nalga pa' arriba y la mano en la pared. Pome la nalga pa' arriba y la mano en la pared. Prega, fong, gang, tírate pa'l agua, mójate. Tú me dices, Urba. Yo fui improvisando ahí. Nos metemos pa' la cabina y nos la dejamos así. Charo, Towers, D.J. Urba, D.J. Rome. Dímalo from Miami. Tírate pa'l agua, mójate. Los Evo, Jedis. Come on for the music.